¿Qué tal loquillos? Sean bienvenidos a este Valhalla en la Assassin's Creed Valhalla en la ira de los druidas Este DLC que me ha tenido muy entretenido, va ya bastante tiempo y seguimos avanzando en esto que está genial Así que vamos inmediatamente, inmediatamente a ver la misión que nos corresponde el día de hoy en Esfuerzos Bélicos En el capítulo 3 aquí estamos, a ver, con la ayuda de Kiara, Eiborz sale en busca del apoyo de los reinos aledaños para fortalecer el ejército de Flash Así que tenemos que ir a conversar con Kiara, aquí vamos con todo, así que mientras vamos hacia allá, y yo me acerco tranquilamente, ¡nos vamos con la intro! ¡Suscríbete al canal! He llegado a un acuerdo, puesto que sigues aquí Así es Vaya, y cuánto encanto tuviste que emplear en esa conversación Solo demostré al Gran Rey que soy una nórdica de fiar No solo eso, tú has dejado Huey aquí Flan siente aprecio por ti, estoy convencida ¡Ey, ey, ey! ¡Ey, ey, ey! Parece que no es el único Flan está interesado en lo que le puedo darle Hablemos de por qué estoy aquí A ver, a ver, a ver, parece que no es lo único Vamos a colocarla de abajo Tus lisonjas me agradan, pero no he venido para eso Hemos de granjearnos el favor de todos los reinos que podamos Flan dijo que podrías ayudarme Sí, los reyes de Irlanda llevan tiempo enviando sus quejas a la corte del Gran Rey con la esperanza de que las atienda Sus problemas van de disputas ridículas, asuntos importantes Me he tomado la libertad de revisarlas para escoger las que puedan suscitar una mejor respuesta Ya veo, a mayor favor, mejor recompensa Eso es, presta atención a los palomares Te enviaré a través de ellos las tareas más destacadas Si los ayudas a resolver sus conflictos, los reyes nos ofrecerán hombres y suministros para invadir Ulster Ok, ok, obtén el apoyo de los reyes de Mead Aumenta la influencia de Mead en cumplir las peticiones reales y ayudar a sus reyes Busca peticiones reales en el palomar de Dorough Ok, entonces tenemos que ir para allá ¿Y eso dónde está? Ah, mira, está aquí mismo Vamos a ir para allá, vamos a ir, vamos a ir, vamos a ir Vamos a buscar misiones de recadero ¿Recadero? No, recadero, recadero Mira, un palomar, oh, esto es clásico ¿No recuerdan? Assassin's Creed 2, mira Aquí hay misiones, veamos que hay Peticiones reales, vamos a interactuar con esto Ok, 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 a ver Ayuda a los reyes de Irlanda para obtener recursos irlandeses y suministro para tus puestos comerciales Podrás encontrar nuevas peticiones reales en los palomares Perfecto, las solicitudes de reyes son objetos opcionales otorgadas por los reyes Objetivos Complétalas para obtener el doble de recompensa por objetivo Perfecto, aquí tenemos varias A ver qué dice esta, todo mi reino A ver, las vamos a marcar todas, en una de esas las podemos hacer todas Así que ahí tenemos todas esas listas Hemos aceptado, pero creo que ya tenemos todas esas cosas, ¿no? Tenemos todos los recursos ahí al lado Podríamos fácilmente hacerlo, a ver, veamos qué pasa Nuevas misiones aceptadas, perfecto Seguimos entonces en esto de los esfuerzos bélicos Aumenta la influencia, vamos a ver qué tenemos que hacer ¿Qué tengo que hacer primero? A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver Tengo esta de acá Que dice, mantén el sigilo y no recibas daño Despeja el campamento Mata el objetivo, mantén el sigilo sin bajas innecesarias A ver, hagamos esta primero ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Misión, misiones Uh, que está allá lejos Está allá lejos Ok, ok, ok Vamos a aprovechar y hacer el viaje rápido aquí Y nos vamos para allá en barquito Muy bien, tomamos nuestro barquito, 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 barquito ¿Por qué lado? ¿Por dónde? Por acá Por acá No, esa es la parte de... Esta es la parte que necesitamos Ahí está Vámonos de aquí Y nos metemos al agüita Y nos vamos para allá No está tan lejos la isla Vamos a colocarlo para allá Y nos vamos Ay, 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 lo que Mantén el sigilo sin bajas innecesarias O qué Quiere que matemos Solamente Esto nos va a complicar bastante las cosas Porque Es una zona con mucha, mucha, mucha gente Vamos a ver si podemos hacerlo Y esto no canta Recoger la vela Más vela ¿Qué, qué, qué, qué? Hay una canción Hay una canción Ok, mira, ahí vamos llegando Podemos aprovechar el mapa A mí, qué bonito A mí me gusta esto Me relaja No sé, ustedes Un momento de relajo Paseando por aquí Ok, ahí podría ser un saqueo Pero no lo vamos a hacer Vamos a ver dónde está el objetivo Está allá dentro Así que Vamos igual a asumir el mando de nuevo No debía haber salido Y nos vamos a ir acercando para allá Cuidado Que no nos vea el objetivo Y nos viene a bajar Pues qué dice eso Para no nadar Está aún muy lejos Hace rato ya había estado por aquí Y habíamos saqueado esto Así que igual podemos ir medio tranquilito Buscando el objetivo La pregunta es ¿Dónde está el objetivo? Cierto, 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 cierto Cierto Debería encapucharme aquí ¿Dónde está el objetivo? Vamos con Con sigilo, a ver Me pidieron sigilo Hacemos sigilo Me pidieron sigilo Y yo hago sigilo Ven para acá Yo soy obediente con estas cosas Ven, ven Que aquí te espero ¿Por qué te molas tanto? ¿Me tienes miedo? ¿Me tienes miedo? Adelante, Asimil Ahí viene Maldición, vienen dos Ahora esperaba Ah, mira Perdimos la opción De obtener doble de recursos Así que Vamos a ir a la mala Entonces Eso me servía para tener más reputación Si no lo logramos con sigilo Vamos a ir con todo Esta parte estaba difícil Hacer el sigilo Porque Había muchos Muchos enemigos Igual podemos completar La misión sin problema Acabemos con esto hermanos Yo quería lograrlo Ya está el objetivo Vamos a Agarrarnos de Perfecto Déjame ver si está Si está caído Ustedes peleen Yo me quedo aquí Yo me quedo aquí Ya Hay más objetivos No querían bajas innecesarias Y yo matando A todos los que aparecían Dios te maldita Ahí era Vamos Vamos cara al otro Mira Son Miren Vaya Está difícil Hacerlo Sin Sin el sigilo Lo importante es Aumentar la reputación Vamos Para acá Todos Seguidme Por eso Oh Maldito Toma Que te agarro Mis perros Perfecto Tenemos una baja aquí Mira 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 Ahí está Bravo Ahí está Bravo Tenemos uno aquí Tenemos El otro acá Pero ¿Por qué te metes ahí Tú No me fijas Ahí está Abandonar la zona Mira Ya dejamos lista Esta parte Sí Estaba muy difícil De hacerlo En sigilo Porque Era una zona De saqueo ¿Quién me mete ahí En una zona De saqueo? ¿Quién me dice Que vaya Que vayan sigilo En una zona De saqueo? Petición real Petición real completada Perfecto No fue Perfecto Pero lo logramos Ya tenemos Una misión lista Vamos a buscar La otra Inmediatamente No va a ser Total Está fácil Tenemos una ahí Tenemos esta acá Despeja el campamento Ya ¿Dónde está Este campamento? ¿Dónde está Este campamento? Está Acá abajo Aquí hay un campamento ¿Cómo llego Para allá Rápidamente? Acá hay otro No vamos a ir De allá Primero Está más cerca Vamos a ir Al de acá Vamos a ir Al de allá Que está ahí Al ladito Así que Viaje rápido De nuevo Y nos vamos Para allá Muy bien Muy bien Muy bien Muy bien Es un buen salto De fe Hermoso Yo podría sacar Esos recursos Fácilmente Si Fuera mi super cofre Y además Tengo un montón De recursos guardados ¿Por qué no me están Los que ya tengo? Y tú Ven acá Vamos Vamos Para allá Yo creo que Esta Podríamos tener Un poco más de suerte Y podríamos hacerla Sin bajas Innecesarias Tengo que recuperar Las joyas reales Recuperar Las joyas reales No deberían verme En esta zona Uy Y eso ¿Cómo lo hago Sin bajas Innecesarias? A ver A ver A ver A ver A ver Lo que tendría que hacer Es Lanzarme a los brutos Tendría que ir a los brutos Nomás Tomarlas ¿Qué tal no son? No sé Que eran estas Allá están esas Tendrános ¿Qué fue él? ¿Qué es de ahí? Sí, nin Guíame ¿Qué es de él? ¿Tiene ese enemigo de ahí? ¿Qué ese enemigo tiene? Tiene uno Pero ya está Ahora es que tengo que buscar Voy a dar la vuelta Por este otro lado No, no No me molestí No me molestí No me molestí Porque voy a pasar por aquí Estoy lejos No me estoy molestando En otro momento Voy a venir a buscar a ese de ahí Y le voy a quitar Le voy a quitar todo A modo que saque esto Completa la misión Y me devuelvo Me devuelvo A ver ¿Qué tal? Debería 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 Ahí está Pero ¿Cómo que sin bajas Es necesaria? Y era el único Que tenía que agarrar Qué juego más traidor ¿Cómo le iba a robar Sin atacarlo? Déjame abandonar la zona Completar la misión Y me voy a devolver A pelear con Con ese que tiene El tesoro Creo que es el tesoro Que me falta Ese oro me va a servir bastante Quedemos aquí un segundito Están allá Vamos que me devuelvo a pelear Me devuelvo a pelear Me devuelvo a pelear ¿Cómo que no soy anónimo todavía? Ya pues Todavía me buscan Dejen de buscarme Dejen de buscarme Ya me fui de ahí Sigo completando misiones Tan difíciles Tan difíciles Tan difíciles para Para hacer lo que dice ahí Sin baja innecesaria Pero si era la única baja Que podía hacer Ya vamos a arrancarnos Un poquito más Abandono la zona Abandono la zona Y ahí estamos Ahora me voy a devolver otra vez Porque Quiero ir a pelear No quiero recuperar Ese oro de ahí Nos falta una pura misión Vamos a agarrar estos ¿Dónde están? Debería haber peleado Oh, pero pues que me pegan Toma, cabezón ¿Tiene que ser el máximo? Oh, oh, oh Y ese cayó Se volvió loco Se volvió loco este otro Ha llegado tu hora El perrito de Irlanda Mira cómo lo agarra Mira cómo lo tiene Toma Y obtuvimos el tesoro Que le faltaba Como toda la riqueza De esta zona Bien, dos puntitos Bien Oh, oh Me envenenaron Me envenenaron Ya Saqué el tesoro que quería Y mejor nos vamos de aquí Vámonos, vámonos, vámonos Vamos a buscar De la última misión A ver dónde está La última misión La última misión Estaba por abajo Tenemos esta Y vamos a ir Para allá Y ese está Hasta acá abajo Creo que vamos a ir De acá Y de aquí nos vamos Para el otro lado Mira ahí también Aparece un tablón ¿Qué es eso? No sé qué es eso Pero vamos para acá Muy bien Mi barquito está aquí Nos vamos para aquí Agarramos para acá Otra vez Le dice mantener sigilo Y que no reciba daño Uh Uh, despeja el campamento Esto podría Quizás Podríamos ser Quizás Podríamos ser Quizás Podríamos ser No les aseguro nada Porque no me ha salido nada Pero lo vamos a intentar Pero lo vamos a intentar Hay un campamento por aquí Que debe estar cerca Está allá Necesito ver con tus ojos, amiga Vamos a despejarlo En sigilo Está difícil Está difícil Me gusta el sigilo Pero cuando llegan en misiones Qué complicado el asunto Seguimos avanzando Seguimos avanzando Seguimos avanzando Mira, ya es que quiere Que quiere Que me haga un saqueo Ahí está el campamento No me vean No me vean No me vean No me vean Si me vean Si me llevo Ya vamos a perder Vamos a ver si nos resulta Se supone que nos van a dar Más recursos O más Reputación Si lo hacemos Con las condiciones Que me están pidiendo Pero Está difícil Está difícil Vamos a ver Qué podemos hacer Seguimos por aquí ¿Dónde están estos bandidos? Acá están Acá están Acá están Despeja el campamento Todos los enemigos Que hay por aquí Ahí hay uno 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 Perfecto Si hago esto ¿Me verán? Sigo en sigilo Sigo en sigilo No me han visto No me han visto No me han visto Ah no Ya me vieron Me vieron Me vieron tú Pensé que mantenía el sigilo Con eso Pensé mal Quédate quieto Hombre ¿Dónde vas? Cayó Bien Me falta uno Está escondido En alguna parte No me dispare Podríamos completar Esa parte del objetivo Ahí ¿Dónde te metiste? Ahí no está ¿Cómo está disparado? Está disparado ¿Qué he hecho de perder? Cayó ¿Qué otro más? ¿Queda alguien más? ¿No es de aquí? Abandona la zona Lo logramos Loquillos Eso era Eso lo queríamos Completamos Al menos Una Salicitud de los reyes Que no les llevamos daño Suministro para Puestos comerciales Usa los suministros En los puertos comerciales Para construir estructuras En tus puestos Pero Aquí ocurre algo interesante Que los puestos comerciales Ya los tengo al máximo No me pregunten Cómo Pero lo logré Así que vamos De nuevo acá Vamos a hablar Con Flan Ok 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 Reunir fuerza Hablar con Flan Dice ahora Ya A ver Vamos para allá Vamos a hablar con Flan A ver ¿Qué pasa? ¿Dónde te metiste? ¿Se nos fue para el otro lado? ¿Ahora? ¿Se nos fue para el otro lado? Como que la Cambiamos la misión Y Las peticiones reales Encuentra peticiones reales En los palomares Complétalas para obtener recompensas Como suministro de puestos comerciales Recursos irlandeses Ok 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 La verdad Lo que ya salió Vamos a encontrar varios de esos más Y nos van a ir dando más recursos El asunto es que ya Ya habíamos sacado todo Entonces 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 No sé para qué nos van a servir Pero ahí están Nos vamos a ir haciendo Pero en este momento no Lo voy a hacer después A ver si hay algún trofeo O algo Para tratar de sacar Vamos a ir por aquí A hablar con Flan A ver si hay algo más Que podamos hacer Que podamos hacer Con él Vamos, vamos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás amiguillo? ¿Dónde estás amiguillo? Estamos aquí mismo No te veo No te veo Ahí estás Que no te veo Que no te veo Estás allá arriba Amiguito Aquí vamos a ir a pelear Vamos bien Ha llegado la pieza que faltaba Salud, Eivor Señor Esto parece un campamento De guerra nórdico Cuántos hombres recios Es el fruto de tu esfuerzo Eivor Los reyes a los que ayudaste Enviaron hombres como tributo Entre otras cosas Gracias Dámelas luego Después de luchar Cierto Tu primo te espera En la tienda de comandancia Yo iré pronto Para preparar El siguiente movimiento Hermoso Nueva alianza Mira Tenemos una nueva alianza Ejército del Sur Perfecto Perfecto Influencia en Coronage Nueva misión Y reunir Fuerza Mira Mira, mira, mira La completamos Pensé que me iba a dejar Para otro lado Pero hemos completado La misión que teníamos Hemos completado La misión que teníamos Solamente hablando con él Y nos va a mandar A otros capítulos más Y volvemos a otro capítulo 1 Porque ahora volvemos Para otra parte Así que no tiene mucho sentido Seguir en este capítulo Por lo que Vamos a dejar esto Para otra ocasión Como ya lo hemos hecho Varias veces Hemos concluido Lo que estábamos haciendo Y que estuvo Muy, muy, muy bien Así que lo que ellos Espero que lo hayan pasado Muy bien Y desde aquí De esta zona Que está bastante Bastante bonita Bastante bonita Donde tenemos que ir Hablar con nuestro primito Que está por ahí cerca Yo me empiezo A despedir Espero que lo hayan pasado Muy bien Y el próximo capítulo Influencia en Coronage Así que como siempre les digo Mi nombre es Gerardo El Loco Gerard Y esto ha sido El Loco Gerard Games Adiós Que tremendo capítulo Nos mandamos hoy día